Cerca de cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, quisimos enfocar el tema desde otra óptica, contar una historia poco conocida de las islas. En 1971, durante el gobierno del general Lanuse, se reinician las comunicaciones entre las islas y el continente. Fruto a estas negociaciones, un grupo de docentes argentinas comienza a dar clases en las islas. Estamos con Graciela Tricotti, una de esas mujeres que nos va a contar amablemente esta historia. Hola, Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, pasaron muchos años. Vos viajaste por Primeras a las Islas en 1977. ¿Querés contarnos un poco esa historia y después seguimos charlando? Sí. En realidad yo conocí a una de las maestras a las cuales yo reemplacé. Y bueno, me contaron de esa experiencia que me interesó muchísimo. Era una situación muy difícil en la Argentina en ese momento del momento del proceso. Y bueno, yo había terminado mi profesorado de inglés. En realidad nosotros no estábamos entrenadas para enseñar español como idioma extranjero. Pero bueno, aplicamos las técnicas aprendidas en inglés para poder usarlas. Y bueno, esta amiga en realidad que yo conocía me hizo el contacto con el coronel González Balcarce del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tuve la entrevista que fue exitosa. Y bueno, desde ese momento viajé un 21 de septiembre del 77 con un contrato hasta fin de año. Y a fin de año se renovó ese contrato por otro año y dejé las islas en el 78. La idea era que reemplazara a esta amiga en la parte del senior school de la escuela secundaria que era muy pequeña en realidad. Había muy pocos alumnos. Y las clases también eran, yo solamente enseñaba español junto a un grupo de profesores que enseñaban otras materias. La otra compañera trabajaba en la escuela primaria, el junior school. Y la ventaja que teníamos nosotros era que al hablar inglés podíamos comunicarnos con los isleños o con el grupo de argentinos que estaban allí mucho mejor que otras personas. Y de esa forma nuestra misión también era un tanto diplomática, digamos, porque teníamos que mezclarnos con la gente del lugar. Enseñábamos de mañana, muy pocas horas, y generalmente no estábamos exactamente muy cerquita de la escuela. Pero bueno, nuestro vecino nos llevaba en el Land Rover, que era lo que más se usaba allá en las islas. Y bueno, la verdad que como estábamos enseñando solamente en la mañana, decidimos, en realidad las otras profesoras que habían estado antes que yo, dar clases de español a otras personas que estuviesen en las islas, no necesariamente los adolescentes o los niños. Y así tuvimos clases de español por la tarde, a adultos, ¿no? Eso fue una experiencia muy linda. Gracias. Y contaron cómo, me imagino que en ese viaje, la travesía para llegar a Malvinas en ese momento era bastante dificultoso, no me imagino que hayan ido directo en un avión. No, 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 no. Eso fue luego. Pero nosotros íbamos en un Fokker, me parece que es 27, un Fokker 27, me parece que de la Fuerza Aérea Argentina, o la ADE, no sé, no recuerdo muy bien. Creo que en ese momento era lo mismo. Y bueno, eso lo hacíamos en el cruce del Atlántico y hasta Comodoro Rivadavia íbamos en un avión de líneas, de aerolíneas argentinas. Pero claro, ese cruce del Atlántico en el Fokker 27 era como bastante peligroso. En ese momento no lo sentía así, pero yo creo que si lo tuviera que hacer ahora no lo haría. Y ahí íbamos al aeropuerto que habían construido los ingleses. No, decías que el vuelo era del ADE. En ese momento, entre el continente y las islas, había una relación bastante fluida. Sí, sí, sí. Todos los jueves, creo que era todos los jueves, bueno, una vez por semana, llegaba ese avión que no solo traía pasajeros, sino que traía frutas, verduras, gente que había estado en los hospitales del continente, porque había un intercambio. A pesar de que había un hospital en las islas, cuando había casos así más delicados, se enviaban los pacientes a Comodoro Rivadavia para que se los tratara en la Argentina. Y bueno, a veces había un intercambio de gente que iba a la Argentina. Y además había un correo a través de una persona que pertenecía al gobierno argentino, que llevaba toda la correspondencia que era importante, más las cartas que también mandábamos nosotros, para conectarnos con nuestras familias. Y también se podía hacer a través de teléfonos, pero bueno, había que llamar a la operadora, la operadora hacía la comunicación y se escuchaba como una especie de eco, digamos. No era muy buena la comunicación como, bueno, lo tenemos ahora, ¿no? También citaste antes que había otros argentinos en las islas, además de las maestras. Sí, había 25 argentinos, gente de la Fuerza Aérea, gente del vicecomodoro de la Fuerza Aérea, que era el que tenía la mayor, digamos, responsabilidad en las islas. Y después estaba la gente de gas del Estado, porque había una planta. En ese momento no era el metro gas, sino el gas del Estado. Y proveía de garrafas, tubos de gas, también a la gente que quería utilizarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si bien los isleños usaban lo que le llaman la turba, que la buscaban en el verano y la llevaban y la ponían en establos cerca de, que tenían atrás de las casas, y utilizaban esa forma de combustión para todo, digamos, para calefacción, para cocinar. Pero nosotros teníamos gas, o sea que nosotros teníamos una cocina gas, y después teníamos calefacción central también. Como había otros, ¿no? No necesariamente éramos las únicas. Dijiste calefacción, me imagino que el clima y la vida en las islas no sería lo más cómodo. Sí, bueno, justamente era tanto el frío que teníamos que una vez nos llamaron la atención el director de la escuela, porque los consumos de gas que estaban a cargo del gobierno británico habían sido un poco altos, pero bueno, nosotros teníamos frío, no estábamos acostumbradas a estar en un clima tan frío, ¿no? Y tampoco en Buenos Aires, no teníamos, no estábamos acostumbradas a tener ese tipo de calefacción, por lo menos yo, ¿no? Y lo que sí, el sueldo nuestro lo pagaba el gobierno argentino, nos enviaban moneda extranjera, dólares, que, o sea, a pesar de que el sueldo estaba calculado en pesos, después nos mandaban dólares para que nosotros pudiéramos a su vez cambiarlos y vivir dentro de las islas, ¿no? Vivir ahí. Pero bueno, no teníamos gastos para nada, porque había mucha vida social, había un store que es el Falkland Island Store, que tenía productos que traían de Inglaterra y por ahí se compraba eso, pero en realidad la comida y todos los productos, la alimentación era muy barata, no teníamos, lo que sí, cuando venía el gobierno, cuando venía el avión, entonces sí, corríamos al aeropuerto porque las frutas y las verduras se acababan enseguida, ¿no? Graciela, ¿y cómo era la convivencia con los kelpers y con los británicos? Bueno, sí, nosotros teníamos muy buena relación con todos en general. A mí me costaba mucho la relación con los adolescentes que tenía de alumnos, porque, claro, ellos no entendían que aprender español iba a ser algo provechoso, digamos, para ellos en el futuro, porque iban a entender todo lo que ocurría, lo que se hablaba, las negociaciones, no tenían muy claro qué estaba pasando, no querían ser argentinos, eso lo demostraban. Y bueno, y con los kelpers, nosotros teníamos muy buena relación con el que estaba encargado de la radio, que era Patrick Watts, que creo que sigue estando todavía, y después en general teníamos relación con, nos saludábamos con todos, íbamos a las fiestas que se hacían en el salón de la municipalidad y bailábamos con todos, porque había mucho contacto social de ese tipo, porque no había televisión, ni radio, ni todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, teníamos ese tipo de relación así, y además también nos reuníamos con los maestros ingleses y con los ingleses, por ejemplo, en la casa del gobernador, si llegaba alguien importante o hacían algún cóctel, estábamos nosotras invitadas junto con el vicecomodoro, con la gente de la Fuerza Aérea, los que no se mezclaban mucho, yo creo que era un poco también por el idioma, eran los de gas del Estado, había esa falta de poder comunicarse bien, entonces tal vez no hacían tanto, no tenían tanto contacto social, pero bueno, yo lo disfruté muchísimo, tuvimos, había una señora que estaba casada con un inglés, que era argentina ella, y bueno, con ella también trabamos una linda amistad, pero bueno, todas esas cosas a través de los años se fueron perdiendo, y bueno, yo una vez que terminé mi contrato, me casé, y me fui a vivir a Inglaterra a 10 años, o sea que... ¿Te casaste con un inglés? Sí, me casé con un inglés, y bueno, y tuve una hija inglesa en el 82, en abril, justo cuando se inició la guerra, yo quedé embarazada, y bueno, así que bueno, y ahora vive acá en la Argentina conmigo, y bueno, ya no creo que piense volver a Inglaterra. Nacira, justo nombraste este momento tu embarazo y el parto de tu hija en medio de la guerra, ¿cómo viviste la guerra? Bueno, vos sabés que tuve una reacción, por lo que me contaron después, tuve una respuesta de los ingleses diferente a lo que pasó acá en la Argentina, a mí me, incluso un día me abro la puerta y una vecina me traía un ramo de flores, porque sentía como que yo estaba preocupada por todos los familiares que tuviera en la Argentina, en que en realidad yo no tenía gente en las Fuerzas Armadas, así que mi problema era solamente toda esta guerra y lo que estaba ocurriendo, pero familiares no tenía, y después todos, en general la gente que sabía que yo era argentina, me preguntaban, ¿no?, sobre cómo estaba sintiendo esto, y bueno, yo me acuerdo que había un noticiero de las 6 de la tarde, que era el que yo miraba, y ahí me llegaban las noticias de Inglaterra, de Argentina, y bueno, ahí sí era como un poco una sensación así de angustia que tenía, ¿no? Pero yo me daba cuenta que era muy difícil que ganara la guerra, porque Maggie Thatcher en Inglaterra había entrenado ya, los Royal Marines se entrenaban muy bien, y bueno, y tenían un entrenamiento que no lo tenían los soldados de la Argentina, ¿no? Y eso influía mucho, porque ellos iban al Ártico, hacían entrenamientos en medio de todo el frío, y el frío polar, y bueno, la verdad que a pesar de todo fue muy triste, ¿no?, ver toda la gente que murió, y sobre todo porque yo viví esa época anterior a todo esto, en donde las negociaciones hubieran llevado a una resolución pacífica, creo, no sé hasta qué punto, pero bueno, yo creo que si se hubiera seguido así, como se estaba llevando todo, se hubiera evitado la guerra, y por eso es que me interesan estas entrevistas, para que la gente conozca lo que eran las islas antes de toda esta guerra tan triste, ¿no? Y el programa de maestras en las islas, ¿siguió hasta el 82?, ¿aún estaba vigente? Sí, sí, y justamente la última maestra que estuvo, me contaron, que la vivió bastante mal porque tuvo que salir más bien corriendo, digamos, para no estar en el lugar cuando se produjo la guerra, ¿no? Sí, nosotros dentro de todo la época que vivimos fue una época mucho más pacífica, y no sé, como fue una época en donde creíamos que estábamos haciendo algo por nuestra patria, que estábamos tratando de conseguir a través de la diplomacia algo que iba a ser mucho más pacífico, bueno, obvio, porque una guerra o que una lucha, ¿no?, así de que se produjera a través de la guerra. Y bueno, yo creo que si tuviera que volver a nacer, lo haría de vuelta. A veces me emociona un poquito el hecho de, bueno, de pensar que todo eso que viví cuando tenía solamente esa edad, y bueno, después lo que se produjo, la verdad que... Pero bueno, cumplí con algo que creo que hice un bien a la patria, ¿no? Porque en ese momento lo sentía y lo mismo que las otras maestras que fueron desde ya. ¿Pudiste volver alguna vez a las islas o no? No, y creo que no querría volver. Porque por lo que vi en videos de YouTube y todo, no son las islas en las cuales viví. En las que se podía convivir argentinos. Bueno, ahora creo que los argentinos pueden visitar las islas, pero desde otra, ¿no? No sé, ¿no? Como turistas, sí, sí, creo que sí. Como turistas. Así que bueno, a veces cuando pienso que pasaron tantos años desde que estuve, es como que, bueno, uno dice, yo ahora en este momento tengo 68 años y como dije, ¡uh, tanto tiempo! Hace tanto tiempo que lo hice. Pero bueno, en ese momento lo disfruté muchísimo. Me pareció como que era una linda misión, como sentirme importante por algo, ¿no? Hacer algo por la patria y bueno. Una última, y te dejamos tranquila. No, está bien. ¿Recordás alguna anécdota graciosa con tus alumnos? ¿Alguna confusión entre español y inglés, por ejemplo? De tu trabajo de aula, ¿no? De tu trabajo de aula. Sí. Bueno, una de las cosas que se hacía en ese momento, que tenía que hacer el director, que era inglés, el director de la secundaria, era si alguno de los estudiantes cometía alguna, algo como por ejemplo insultar a alguien, o se, había varios días que no se comportaban como debía, debían o se peleaban entre ellos, bueno, entonces había que mandarlos al director. Y el director, la sanción que tenían era bien victoriana con una zapatilla. Le pegaban con una zapatilla, por ejemplo. Eso es una de las anécdotas que me causaba mucha gracia. Pedagogía de zapatillas. Y después, en general, otra de las anécdotas que me parecían muy extrañas era que teníamos una fiesta en donde se tomaba mucho alcohol y bueno, en un momento dado con la otra maestra decíamos, bueno, ahí están los tres médicos acá. O sea que los tres médicos estaban participando de esa fiesta. Entonces, bueno, a ver, si llega a haber alguna emergencia en las condiciones en que estaban esos médicos de voy a tomar, no creíamos que podían... Claro, nosotros acá éramos jóvenes y en ese momento no se tomaban, bueno, por lo menos las dos maestras que estábamos no tomábamos tanto como para... Eso sentíamos, esa diferencia de raza con los ingleses. Los ingleses eran mucho más de tomar. No, droga no había en ese momento, no se hablaba de eso. Pero un buen scotch, seguro. Sí, scotch de todo, mezclaban, ¿viste? El beer, el lager, de todo mezclaban. Y después hacían los famosos curries, que eran, bueno, en la Argentina se dice curry, y muchos hablan del curry, que claro, es esa comida que la hacían en cantidad para ofrecer a todos. Si la tomabas con vino, ya sea blanco o tinto, bueno, después, como era tan picante, había que tomar algo. Y bueno, eso no era muy saludable, digamos. Y después otra cosa que teníamos también, nos traían reces de vaca que conseguíamos nosotros como argentinos, porque ellos comían el mutton, que era el cordero, pero no el corderito, el cordero tiene un nombre. El capón. Y nosotros teníamos, nos traían reces de vaca, que las poníamos sobre la mesa de la cocina que teníamos, y ahí cortábamos como viniera, porque imagínate que no éramos cocineros, digo... Carniceras. Carniceras. Y después con eso, claro, lo que hacíamos era, lo cortábamos en pedacitos y hacíamos visos, que siempre venían bien porque con el frío, ese tipo de cosas, ¿no? Pero que, en su momento, imagínate, yo cumplí 24 años ahí, ahí hicimos una linda reunión en nuestra casa, invitando a varias personas, eso estuvo muy lindo, me acuerdo. Yo cumplo años el 27 de noviembre, en el 78 hicimos esa reunión. Así que, bueno, ya te digo, es una lástima que no se haya podido, que quedó caduco, ¿no?, esto de la diplomacia, pero, bueno, creo que dentro de todo, algunos, en realidad la mayoría de los jóvenes se iban los kelpers de ahí, los malvineros, se iban a Inglaterra, se casaban o se iban, porque no veían mucho futuro. La gente mayor, no, ellos trataban de quedarse. Pero yo creo que ha habido, a pesar de la guerra, ha habido como anécdotas entre soldados ingleses y argentinos que he conocido, muy lindas. Así que, bueno, todo tiene una razón de ser, ¿no? Bueno, gracias. Te agradecemos mucho esta charla y una historia linda para que se difunda. Bueno, espero que haya pasado bastante información y les doy gracias por haberme permitido esta linda oportunidad que, bueno, ya la hice otras veces, pero, bueno, fue muy linda. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.